Aproximadamente a las 7.30 pm de este martes 15 de noviembre, ocho tipos armados entraron a la fuerza a una comercializadora de pollo en pie, ubicado en calle Francisco Javier Mina, esquina comprivada de Mina, aquí en Zacapuáxtla, en el centro de la ciudad, llevándose dinero en efectivo y una camioneta marca Nissan color roja, dejándola abandonada en la siguiente esquina de calle Galeana. Los sujetos se dieron a la fuga. De manera extraoficial se informó que los tipos entraron al establecimiento amagando al personal con arma de fuego, dejándolos inmóviles ya que los amarraron de las manos. Los delincuentes exigían que se les entregara el dinero de la venta del día, a lo cual los empleados se negaron. Por consecuente, los ladrones amagaron a la propietaria, quien al verse amenazada entregó el dinero y las llaves de la camioneta Nissan. Al lugar arribaron elementos de policía municipal y el regidor de educación, el profesor Rodolfo Salazar Ramiro. Cabe destacar que no se mostró ningún plan de acción por parte de las autoridades al ver los hechos ocurridos. Los propietarios de este establecimiento se negaron a dar alguna información a los medios de comunicación presentes. Cabe destacar que no es la primera vez que este tipo de hechos ocurren dentro de la cabecera municipal. El número de asaltos y robos dentro del municipio ha venido a un aumento en los últimos meses. Para Informa 2, Saúl Mora.